... Estamos en Esquel, en la Patagonia Argentina. Así viene traqueteando la vieja locomotora alemana Henschel, del año 1922. Fabricación especial para Trochangosta. La 6 de la mañana. Calentar una locomotora significa esperar con unos mates. De vez en cuando, uno se levanta para ir a controlar. Se dirige al galpón de al lado. Allí está la locomotora. Es calentada con la mezcla justa de aire y fuel oil. Un compresor sopla la mezcla a la caja de fuego. Una locomotora a vapor anda con agua que, por supuesto, necesita ser calentada. Las 8 de la mañana. Nelson Omar está desayunando. No se levanta tan tempranito como sus colegas que están preparando la máquina. Él es uno de los 30 empleados de la trochita que colaboran para que funcione el viejo tren. Y él tiene una relación muy especial con la vieja locomotora. Ya lo vamos a ver. Nelson vive justo arriba de la estación de Esquel. Nací en la provincia de Buenos Aires. Me vine hace 23 años a Esquel. Me inicié en las máquinas diésel eléctricas. Vine sin conocer las máquinas a vapor. Estudié hace 23 años que estoy en Esquel. Y hoy tengo la suerte de ser maquinista del trencito. Sí, es un trabajo que se lo llega a querer, porque si no, no funcionaría. Se pone mucha fuerza de voluntad de parte de todos los compañeros. Y es la única manera de llevarlo adelante. Hoy día la Patagonia dispone de una red de rutas. El ómnibus tarda mucho menos que tarda el tren. De modo que el gobierno iba a cerrar toda la red ferroviaria. El turismo salvó la situación. Esta mañana se vuelven a lustrar los coches para recibir a los turistas y también se actualiza el horario. ¿Qué tal? Hola, buen día. Nosotros habíamos reservado ayer el Bruno de Rosas. Aquí tenemos. Aquí tiene el número de coche y de bajo número de asientos. Muy bien. 50 pedazos. Gracias. Señor. Gracias. Ahora hay que esperar que llegue la formación, como le dije a los dos. Los pasajeros y turistas vienen de todo el mundo y de todas partes de Argentina. El viaje se hace con la expectativa de acercarse a lo que fue el pasado y su lentitud. ¿Cómo sentían nuestros bisabuelos y tatarabuelos? La Patagonia en tiempos de la colonización fue un país vacío. Fue el lejano sur donde uno, siendo aventurero, podía probar su fortuna. Se trataba de tomar posesión y de colonizar, de producir y vender carne y lana. El transporte lo hizo el tren. En aquel entonces, el único medio para enlazar con los puertos del Atlántico. ¿Está lista? ¿Está lista? ¡Gracias! 411 caballos de vapor rinde la locomotora que proviene de Kassel en Alemania. Poco después de la Primera Guerra Mundial, la tradicional fábrica Henschel obtuvo el encargo para producir 50 locomotoras. Velocidad máxima 60 kilómetros por hora, pero sólo se le permite circular a 45. Consume por kilómetros 100 litros de agua que se calientan de modo ecológico, dos tercios de aceite reciclado de barco y un tercio de diésel. Los inviernos llegan a ser bastante duros en la Patagonia. Estamos más cerca del Polo Sur que en ninguna otra parte del mundo. Los coches de la Trochita no disponen de aire acondicionado, pero sí disponen de salamandras. Estas sirven de calefacción y, por supuesto, para calentar la pava. Viajar siempre es compartir unos mates y compartir los recuerdos. Así, el tren, además de ser medio de transporte, es medio para unir a la gente. Desplazándose de casa, en la aventura del viaje, uno está abierto para trabar amistades nuevas. ¡Gracias! ¡Gracias! Cerca de Esquel, en una población de nombre Cholila, se instalan Batch Cassidy y Sundance Kid, los famosos asaltantes de trenes y bancos se esconden acá de sus perseguidores. Como tercera de la pandilla se les une Eta Place, según dicen, una excelente tiradora. En Nevada, Estados Unidos, habían cometido su último atraco para financiar el pasaje a Argentina. Mereció la pena, porque consiguieron 30 mil dólares, bastante para comprar también una buena finca y una tienda en el pueblo. En Cholila trabajan como ganaderos y pasan desapercibidos. Tienen buenos contactos con miembros de la comunidad galesa, que también hablan inglés. Dicen que cometieron un nuevo robo de banco, pero no es verdad. Después de dos años y medio se van nuevamente, esta vez a Bolivia, donde desaparecen para siempre. Hoy día terminaron los tiempos de robos a los trenes. La trochita provee trabajo del todo legal. Por ejemplo, para guías turísticos.